Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor afirma que los meses de mayo y junio son los más calurosos en la que el consumo de energía es mucho mayor, por lo que los reclamos de los recibos tienden a aumentar. Los servicios básicos realmente han venido en el mes de mayo y iniciando junio son los meses más duros para los consumidores de energía eléctrica y también de servicios apotables por dos razones. Primero hay más ola de calor entre los meses de marzo a abril, todavía los vivimos sintiendo, pero realmente va a disminuir cuando el invierno empiece. Lo que quiero decir es que hay mayor cantidad de consumo de abanicos, de acondicionados, los productos, por ejemplo, los artefactos como refrigeradora, hay un aumento también de temperatura y eso es que gasten más. En pocas palabras, vienen los meses donde la gente va a establecer más cantidad de reclamos. Insisto, también esto no quiere decir que Dinorte no tenga responsabilidad, donde tiene responsabilidad determinados reclamos que realmente son infundados con respecto a los consumidores. Y los servicios apotables también funcionan de casi la misma manera, porque normalmente la gente utiliza el agua para refrescarse, la gente que puso piscina, etcétera, entre otras cosas. Realmente son rubros que específicamente en el mes de junio tienen posiblemente un 28% de aumento en las capacidades de reclamo de los usuarios. Después vienen otros servicios suntuales, por ejemplo, el transporte, que la gente normalmente tiene mecanismos de queja, pero realmente no es medible, hay gente que reclama por garantía. López afirma que hay otras problemáticas económicas que enfrenta la población. La única manera de resolverse es a través del diálogo económico, que a su juicio ya se está dando, pero que no es notorio. De hecho, el diálogo económico nosotros pensamos que se viene dando desde el año pasado, justamente. Lo único que eso no es, la población no lo ve realmente. El diálogo económico primeramente es una nueva alianza con el sector privado, por un lado, y posiblemente depende cómo las elecciones de noviembre de 2021 va a haber un contexto diferente, porque las condiciones están dadas para que nuevamente el gobierno se reúna con un sector empresarial, corporativo y que vuelvan a tomar, obviamente, mejores decisiones para los próximos cuatro o cinco años. Noticias 12, Darlene Tellez.